Día a día, escuchamos en las noticias que en México aumenta cifras en contagios por COVID-19 y se suman a las estadísticas más personas que han perdido la batalla a esta enfermedad. Sin embargo, también hemos escuchado de quienes han superado esta lucha. Hoy mi tierra bendita tiene una historia muy especial que compartirte. Ella es María Amparo Silvestre y con la edad de 102 años venció al coronavirus. María Amparo Silvestre Hernández, 102 años. El día 12 de noviembre recibí una llamada de un bisnieto, de una bisnieta de la señora Amparo. Lo que me llamó la atención es que la señora Amparo tiene 102 años. Me refería a los familiares, tenían un oxímetro en casa que es fundamental tener uno, que estaba saturando entre 88 y 89, que anteriormente se lo habían checado y todavía 95. Varios en la familia, ocho miembros, a muchos se les había ido el olfato, el gusto, otros con tos, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, diarrea, muchos síntomas que sugería que tenían la infección por COVID-19. Pues les dije que hicieran tomografía porque también había una hija, hay una hija, creo que 78 años, que también estaba desaturando, ella es 85, 84. Le solicité de forma urgente una tomografía de su tórax. Se movieron, la hicieron y efectivamente la señora Amparo de 102 años, reportó una neumonía de un 40%, una clasificación de corras que nos dice qué tan sensible es una tomografía para hacer un diagnóstico por COVID y era 5, muy alta esta clasificación. O sea, le estaba confirmando que era una neumonía por coronavirus y además tenían prueba positiva, tanto la señora Amparo como la hija. Iniciamos con el tratamiento, vino un familiar, se llevó el tratamiento, pues sí, por la edad, pues está delicada, tiene neumonía, pues se habla con la verdad. Le digo, lo más importante pues es el oxígeno. Pudieron conseguir un tanque y me hablan en la noche, doctor, ¿a quién le ponemos el oxígeno? Solamente tenemos un tanque. ¿Cuánto está saturando la señora Amparo? No, pues se está saturando 88, 89 y la hija 85 a la hija y ya mañana se mueven para conseguir el oxígeno para la señora Amparo. Tuvimos un seguimiento por videollamada, por WhatsApp, diario al pendiente, cuánto estaba saturando, con cuántos litros. La recuperación de la señora Amparo fue sorprendente. Vimos desde el día siguiente para adelante, para adelante. Sus ganas de vivir fueron inmensas. Su fe es una señora de mucha fe. Yo en mis pacientes he visto que depende mucho la recuperación en el estado de ánimo, en la fe, creer, creer en algo. En este caso, pues esa zona de los altos de Jalisco, sobre todo aquí en Encarnación de Díaz, somos muy católicos y bueno, pues somos creyentes. Y esta señora es muy creyente, siempre fue muy positiva, no se deprimió, unas ganas de vivir sorprendente. Y eso es gran parte del tratamiento. Yo creo que una persona que se rinde, que tiene miedo, que se deprime, le baja más su sistema inmunológico y el virus le gana. Y no, pudimos, pudimos, ella pudo con el tratamiento que mandamos con sus ganas. Y actualmente, pues, es una señora sobreviviente de una neumonía por COVID manejada en casa de 102 años. Hasta ahorita solamente conozco, bueno, una noticia, vi una noticia de una señora de 103 años que fue manejada en hospital, no recuerdo el país, dada de alta, pero aquí en México no sé de nadie con neumonía por COVID curada de esa edad. Entonces, aquí en Encarnación de Díaz, en mi estadística de pacientes manejados con neumonía por COVID, ella es la que tiene pues el récord de la persona más longeva, sobreviviente de neumonía por COVID, 102 años. Por su parte, doña Amparo, sin duda ha sido un ejemplo para salir adelante, y sobre todo su mente positiva para salir de este momento tan complicado. Sí, 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 sí. Y muy fuerte, sí, la verdad. Estaba más mala yo que ella. Este, como el oxígeno, ella casi no lo quería traer, porque dice, yo estoy respirando perfecto, pero como el doctor se lo recomendó, pues, lo tuvo que usar. Pero, gracias al señor, bueno, gracias a Dios y al señor Ramón, por sus cuidados, porque ella tiene fe y ella tiene miedo a la muerte, la verdad, no quiere morir. Entonces, este, ella está como muy bien cuidada, y entonces, pues, le digo gracias a Dios y al doctor, y aquí está ella, 102 años. Para terminar, doña Amparo nos comparte un mensaje muy especial para que nos sigamos cuidando. Que tengan, que tengan la precaución de ponerse, taparse la boca al salir de, 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 en los carros, los carros o a pie así, y tapármelo, y me preocuparon, porque preocuparon en lo más que pueda, taparme la boca y, 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 y lavarse las manos cuando gente, cuando viene gente, y agarraron cualquier cosa para que el señor lo cuide a uno. Y no salgan sin taparse la boca, que no salgan sin taparse la boca, que deben de tener la precaución de taparse la boca lo más que pueda. Es agradecer a los familiares por la confianza, este, la oportunidad de darme, de haber sacado adelante con mi experiencia, los conocimientos, con la medicina, con la ciencia, con la fe, todo, todo influye a la señora Amparo. Pedirle a la población que crean, crean que existe un virus, el COVID-19, que está matando a mucha, mucha, mucha gente. Por favor, utilicen el cubrebocas, tomen su sana distancia, sanitícense, utilicen su gel, no hagan fiestas, por favor, no hagan reuniones familiares. Recuerden que el 80% de la población son asintomáticos, no tienen ningún síntoma. Puede ser que traigan el virus y anden aquí y allá y van a contagiar a mucha gente. Hay un estudio que un asintomático puede contagiar hasta 400 personas. Entonces, salgan por necesidad, solamente por necesidad. Que tienen que trabajar que haga todo el protocolo de sanitización, todo, todo, todo. Esto no termina, esto sigue para largo. Aunque ya esté la vacuna, va a tardar algunos meses, tal vez uno o dos años, para vacunar a toda la población y los que estamos dentro de. Entonces, por favor, cuídense. La mortalidad es muy alta y más en nuestro municipio, en nuestros alrededores. Actualmente no hay oxígeno. La gente se está muriendo por falta de oxígeno. Se tiene que internar. La estadística de mortalidad de un paciente que se interna y lo intuban es hasta de un 80% de mortalidad. Entonces, qué mejor que la prevención. Cuidarse. Tarde que temprano puede llegar a tu familia. Y si no crees, más fuerte va a llegar porque no te estás cuidando. Entonces, yo les pido, por favor, cuídense. Ya no podemos como médicos. Esto está fuera de control. Estamos cansados. Nos afecta emocionalmente también. Entonces, por favor, cuídate. Cuida a los que amas. Creo que es lo más importante. Un abrazo, señor Amparo. Espero que vea este video. Le mando un fuerte abrazo. Que Dios la bendiga. Y a seguir echándole ganas. Y a celebrar esos 103 años. Gracias. Sabemos que en la actualidad vivimos momentos muy difíciles. Que quisiéramos estar cerca de aquellos que tanto amamos. Pero no debemos bajar la guardia ante tal problema. Sigamos el consejo de Doña Amparo. A mal tiempo, buena cara. Para que salgamos de esto más pronto de lo que imaginamos. Todas las noches las paso soñándote. Yo estoy dormido, despierto, adorándote. Te busco, no te hallo y me pongo a llorar. Pero hasta cuándo, mis amigas, pero hasta cuándo, pero hasta cuándo lograrán mis ojos verdes. Este es el hombre que por ti andaba ausente. Te busco y no te hallo y me pongo a llorar. No te hallo y me pongo a llorar.